Bichos tengo en la vida, ocho dinero y fama Dos cosas hay en el mundo, y días en vez de la calma Lomo del buen caballo, y las arcas de una dama Lomo del buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Y aunque se sienta mi callo, me pierde tu las caderas Aun cuando no hubiera el fallo, aun no daba lo que quiera Cuando fuera que hiciera, que con mi fuego borrara El poste de una montura, y que luchara una dama Y así adentro he devuelto, si el chero mi alma reclama Estar entre los policios, el hombre del caballo, y las arcas de una dama Lomo del buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me sienta mi callo, me pierde tu las caderas Aun cuando no hubiera el fallo, aun no daba lo que quiera Cuando yo fuera yo quiero, que con mi fuego borrara El poste de una montura, y que luchara una dama Y así adentro he devuelto, si el chero mi alma reclama Estar entre mis servicios, el hombre del buen caballo, y las arcas de una dama Y así adentro he devuelto, si el chero mi alma reclama Y así adentro he devuelto, si el chero mi alma reclama